Maribel Vanessa Caicedo, joven guayaquileña de 17 años, considerada como la promesa del deporte nacional. Es la primera atleta sudamericana en ganar medalla de oro en la modalidad de 100 metros vallas con un registro de 13,04 segundos. Esta es mi competencia más importante y la media más importante que tengo por ahora, porque yo nunca había ido a un mundial, que es una competencia muy importante porque van todos los países. Yo nunca había competido porque yo solo había competido en Sudamérica nada más y nacionalmente. Aspira a seguir la carrera de educación física y seguir cultivando su vida en el deporte nacional.